Buenas tardes hermanos, mi nombre es Laura Garzón, soy miembro Manmin Colombia, mi presente de este testimonio es para glorificar a Dios Padre. Hace aproximadamente dos semanas tuve una fuerte gripa en las tres ocasiones que llamaba a mi pastor David a recibir la oración poderosa, a través del paño de lo poderoso que mi pastor principal ha orado, he recibido esa gracia de sanación. Inicialmente yo empecé con una gripa, con una congestión nasal y un dolor de cabeza muy fuerte, yo llamé a mi pastor David y cuando mi pastor David oró por mí yo podía respirar mucho mejor. Al pasar los días nuevamente yo llamé a mi pastor David porque a través de la gripa que había tenido perdí el gusto y perdí el olfato. Realmente hermanos no tenía apetito, no quería comer nada, la comida no me sabía nada, entonces realmente no quería ni siquiera comer, pero comía porque sabía que me tenía que alimentar. Entonces como a raíz de eso yo lo que hice fue como otra vez no buscar a Dios y comenzar otra vez en la oración de Daniel debido y a raíz de lo que me estaba pasando. Entonces nuevamente llamé a mi pastor David, mi pastor David nuevamente oró por mí, en esta ocasión se me quitó el dolor de cabeza y recuperé el gusto. Llevaba próximamente dos semanas que no recuperaba el olfato y el día miércoles me presenté al culto. En esta ocasión me presenté al culto con un corazón dispuesto y con arrepentimiento. Realmente cuando terminé el culto llamé a mi pastor David y le pedí nuevamente la oración. En esta ocasión mi pastor David me dijo que recibiera la oración con fe, que me determinara cambiar. Realmente yo de todo corazón recibí la oración. Y al terminar la oración mi pastor David, él me dijo que fuera con fe y oliera algo. Yo lo primero que hice fue ir a oler, aplicarme una loción y oler. Hermanos, a mí solo me salían lágrimas de agradecimiento porque a pesar de mis fallas ante Dios Padre, Dios Padre está con nosotros y nos protege en su espacio espiritual. Hermanos, olí, mira, no huelo normalmente como uno naturalmente huele, pero hacía más de dos semanas que no olía y ya percibo olores. Entonces, quiero dar mi testimonio para glorificar a Dios Padre y sé que Dios seguirá orando en mí y sé que si sigo cambiando voy a recibir esa sanación total. Entonces, hermanos, este es mi testimonio. Quiero darle la gracia y honra a Dios Padre, a mi pastor David, que siempre está muy pendiente de todos nosotros y estamos siendo protegidos en el espacio espiritual de mi pastor principal. Gracias, hermanos.